bueno amigos estamos nuevamente con otro día muy feliz muy contento viendo la carita de la cari de la cari bueno amigos pues como pueden ver aquí está la señorita stefani y la señorita señorita y van a la catering por día ahora que van a ser chicas no una lago de los termos del río miren mi amor señorita evelyn como ha estado allá por tu casa y ríos y hay posas y que río pasa ya solo de metal y yo yo no sé que yo bueno no sabía yo pero no hay río solo el río de de rosario vaya bien el peño no pero que ella por tu casa y río y cuánto hay y sólo aquí estamos bendecidos para esta ría naranja cuando se salgan aquí los vamos de primero me quedan cerca de la playa al llegar a la playa la zancullo me quedo cerca de la playa de la garita y el zapote y hemos ido a la garita y más río pasme faltaba que ir a los termos pero no iban a ir ustedes ah bien voy a andar en la lista ay sancullo faltaba ir a atlanti atlanti no vivimos porque no quisimos y no para ir al viaje el que fue más que el día que yo no quise ir porque era peligroso bueno atlanti yo cuando fui no era peligroso no pero es que problema yo atlanti si es peligroso pero después de esto vamos a ir a visitar a pitón ya le dije al patrón ay no voy a mencionar culera ay no dios mira está mencionando eso ay vos imagínate a la hora que tira al ibáñez a la cocodrilo ay si ibáñez mi amor ay no broma en veces pero estas van unas cosas que vienen de noche a caer antes no ya no me voy a tirar ah chóquela a ver tranquila de que en la ciudad de vos comienes a añadarlo a uno más que las cosas así les tengo miedo pero pitón y nada cállelo anda nunca has ido vos allá por donde está pitón aquí por el lado de Huayuga va que se espera el oído aumentar va si es elgadito como dos tantos de estos así como es a vos a ver mira y así que otro elgadito ya me traga así como ese en el guión así como el tronco pero ese no se deja que lo toque toca a los otros elgaditos como estos ahí hay una que te ponen en el buche yo delgadito le llamo a ese yo la te van a ir con pitón en el buche una de esos tamaños que tienen en la mano a mi lo que no me gusta es por los olivosos no me puedo no ese día cada vez me tienen que ponerlo en el buche ¿por qué me lo ponen en el buche? te lo pones porque te lo pones entonces de castigo te hubieran tirado de pitón no tiene dientes de pitón fíjate es los que están para que no muerdan ay no pero no pitón sí yo la vez peinó ahí están en que el canal está la vez pasada fuimos como si los dientillos de pitón no pero Evelyn para que Evelyn vaya para que las bichas que no digan que es mentira pero usted ¿qué es este vos? yo he oído mentir a pitón ¿va que no es broma? no es broma no es que uno lo trajeron aquí ¿a dónde? aquí en la garita la gente pasada fue en el 2015 trajeron a ese pitón de allá de arriba de Nueva York ¿y por qué lo trajeron? lo trajeron en una vitrina lo trajeron a participar en el zoológico ajá tenían eso tenían un animal a negro a mí la que no a mí quien sí me dio miedo fue pitón yo le tuve miedo muy feo miren los perros cuando lo sacan y le dicen lo quiere tocarle y lo sacan con la cadena así eso hay un día de fiesta vamos a investigar bien le voy a preguntar a aquel Carlos debes saber qué día lo sacan a pasear en las calles ver a la gente cómo está más foto con ellos ya la lengua debe ser como el tamaño de Evelyn no pero pitón si no es que yo le estoy yendo que gran show no ese sí es verdad los otros ahí encima de él no muy aguados mira cuando se menea así la panza y así como así como toca una de las vejillas con agua así es así es aguada mírame la que es carne mamá no pero usted dijo es duro ¿verdad que aquel día dijo así? no es que la panza todo el animal es bien aguado cuando se menea así sí tienen unas patitas con otras no las podemos ver como los mudos dicen vao es verdad yo eso es mi pregunta los mudos dicen que sí te corto la de la misma no no dicen que los mudos ven los mudos ven los pies a las culebras así dicen así dicen los mudos no los ciegos ven las flores de la mate y como la van a ver no ven ya la gente es muchachado no pero el mudo sí varios dicen que ven las ven las ven los pies de las culebras yo he visto culebras en vez de que están muertes no tiene patitas pero no sale a un mudo tiene patitas tiene una culebra muerta y hay una casa para hacer una autopsia una autopsia está buena enfermera mola porque inyecto una vez para esta enfermera dice que inyecta gente solo de sangre ¡ay! 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 así como ella que dice que uno con la estepa ni se muere ahí cuando le ponen capito no parece que la primera que echara para atrás fue a vos así como vos que le tenés miedo a las ganas a las malas yo sé que cuando estás así enrolladita viera el tarzóncito que se mira no yo es como yo y sin serio hasta platea imagínate que vinieras no lo voy a notizar con la mirada imagínate que te tiraba a ver te tiras y todo hasta ahí y se mira a salir pero grabar adentro y le mandar a los videos por whatsapp señoritibania será la primera que romperá el récord y se va a esperar un minuto allá esperando a las chicas eso vamos a ver así como me hicieron venir así yo los voy a quitar de ahorita se va a tirar una por mi modo es obligación que andes con nosotros obviamente todos los camarógrafos no porque ya no conoce aquí usted ya conoce la esposa vaya sin renegar le dice sin renegar yo no estoy renegando yo me voy a tirar quien dice miedo yo no tengo que tener miedo yo estoy tirado solo enfocada solo enfocada quítese negro ella aquí algo así ha acelerado no por dios que se cayó estaba ahí tómpelo mucho unos 6 metros mínimos ¿cuánto crees que tiene? tiene los 6 metros tiene más bueno como están viendo mis queridos suscriptores aquí pues vamos a romper el récord tirándolo de ahí donde enfocó el negro nosotros lo hicimos que vinieramos a caminar aquí pues lo tenemos que tirar porque nosotros no queríamos gel nosotros sentíamos ahí tapito entonces no importa no la vez pasada siguen que había unos corales ahí va bien abajo ¿tú crees que le va a pasar alguna vida a esta hipotánea nos la va a tocar que ay no y la lagarta donde lo tiraron ah bueno en el silguete en el silguete fue que lo tiraron ahí por ejemplo dejaron que se bañaran mira ahí no broma ay dios papito si esta cosa ya de haber venido caminando en toda la noche llega aquí si pero ayer fui yo ahí es que lo sacaron nos mataron dicen ah no ahí lo mataron si es peligroso que vengan a tirar animales y uno no se viene a bañar a la gente y uno no sepa ay no ay ayúdame lo que voy a hacer es que se tiraron un palo si ahora la va a la catering como no pesa aquella si le da el pulguito no porque esa piedra tiene que aparcarse ahí sabe mira ahí viene para arriba uy ya no se da onda no ha sentado no ha sentado todavía ahí ha sentado mira ahí están burbujitas no hagan la presión uno toca el sueldo lo toca un tonto no en la chilguete si no lo toca bueno antes la chilguete la chilguete bien rara mira hoy va bien fea no hagan ganas de bañarse vaya posiciones bueno yo voy a irme para abajo allá la voy a estar esperando vaya para abajo para abajo para aquí cuando te caigas quiero ver ay ahí viene la señorita Ivania viene para la pista ahí va la Ivania ah pues esperate Ivania entonces te tengo que grabar del palo cuando te tire ahí está uy la pernita el moquitillo negro te mira me tiro no ay yo ahorita vengo con los frutos espérate espérate Caterine porque voy para ahí Ivania a ver si está pitón sí ahí miro algo algo blanco algo blanco ¿algo dónde? ¿alguien sabe? cabale aquí Caterine como si alguien está allí ay mira callate vos callate vos ay iba a callar de la prima no en serio a mí me va a bajar alto blanco de veras ahí viene alguien me viene a tirar parate vos ahí vos ahí lo vas a ver Ivania no es broma no es broma no es que tira no es que tira no es que tira allá está no yo ahorita aquí me voy a quedar pero te caterine no es que te da estemos seguros no va a hacer algo malo no no es nada es la peña hija mire la cátedra como está solo para ponerme las patitas aquí va ya sepa Ivania no es nada y la la cátedra con la elegida se va a ir no era un muerto que está ahí con un caballo y con piedra en un carro no es nada Ivania tener valor o no Ivania yo me dejo sospechoso ya pues sí ahí está blanco que visteis bienvenido porque es algo Estefanny nos despedimos saludos y bendiciones mi amor hola cateringa nos despedimos saludos y bendiciones mis amores bellos Bárbara Ivania nos despedimos despidiste por última vez porque ese es un finado el que está ahí bye nos amamos los quiero cuando le pongo la soja y agua otra que va a esperar con el Ivania bye bye un saludo